Elina Tezquil Elina Tezquil Y ahora vamos a apretar juramento Y después ya seguirá armando el resto de la sesión Concejal Elina Tezquil Y ahora vamos a apretar juramento Juráis por Dios la Patria y la Comunidad San Carlina Desempeñar fiel y legalmente el cargo del Consejal Para el periodo 2024 Presidente del Consejo, perdón Para el periodo 2023-2024 Para el cual fue elegido Sí, juro Si así no le hiciera Que Dios y la Patria Orden Gracias for the Caribbean Gracias Gracias Gracias.